23 minutos, tenemos información porque prácticamente estamos a casi dos meses de las elecciones primarias y la situación ya se está poniendo cada vez más candente. En este momento se desarrolla una marcha desde Conani hasta la Ciudad de La Paz exigiendo que se respete la constitución política del Estado y se inhabilite al binomio Evo Álvaro. La senadora Adriana Salvatierra se encuentra con nosotros para tratar un poco este tema. Bienvenida al día a la revista. Muy buenos días, muchas gracias por abrir la puerta de Bolivision y muy buenos días a todos y todas. Bueno, senadora, con relación a lo referido hace un momento, la marcha ya está en camino hacia la Ciudad de La Paz. Ellos exigen que se respete la constitución, que se inhabilite a Evo Álvaro. Bueno, primero, a ver, más allá de la formalidad, creo que es importante hablar primero un poco de lo legal y la legitimidad. En 2016 nosotros, y lo hemos dicho con absoluta franqueza, apoyamos una opción dentro de un referéndum que era la modificación constitucional y esta modificación constitucional que fue la opción que nosotros apoyamos no venció el proceso electoral por dos puntos, uno y medio, no fue la vía a la modificación. En diciembre de ese mismo año, optamos por otra ruta en la legitimidad que nosotros tenemos como organización política de buscar otras alternativas, siempre y cuando sea en el marco de la legalidad y la democracia. ¿No se hizo la modificación entonces? Al no realizarse la modificación constitucional, que fue lo que en primera instancia planteamos, la segunda alternativa fue ir por una interpretación constitucional. Esta se sometió a una consideración del Tribunal Constitucional que validó la posibilidad de que en el marco de la interpretación de los tratados internacionales pueda presentarse cualquier otra persona y ya no solamente presidente y vicepresidente. Entonces, la legitimidad emana obviamente de las decisiones que nosotros asumimos como estructura política, optemos por un mecanismo legal que fue validado por el Tribunal Constitucional y es lo que enfrentamos. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral tiene tres atribuciones de acuerdo a la constitución política del Estado. Organizar el proceso electoral, administrarlo durante su realización y finalmente dar los resultados. No realiza un proceso de interpretación de las normativas, de las leyes, sino que opera sobre lo que ya tiene. Y en ese sentido nosotros esperamos que conforme a la legalidad de los actuados que se han tenido, la constitución, las leyes y las sentencias constitucionales, pues pueda viabilizarse la habilitación. ¿Qué lectura se le da entonces a la marcha que está realizando la oposición hasta la Ciudad de La Paz? ¿Espera que llegue entre el 6 y el 7 de diciembre? Bueno, una expresión democrática por un lado y por otro lado también una medida de presión que lo único que busca es inviabilizar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Esto ya es otro debate. Creo que más allá de que los calificativos que podemos tener de las marchas simbólicas, que un tramo hacen en bus, otro tramo hacen a pie, finalmente es una expresión democrática. Y en el marco de esa expresión democrática en un Estado de Derecho, pues se respetan, pero un Estado de Derecho también obra con forma normativa y finalmente serán las leyes las que definen. ¿Se podría decir que es una marcha entonces que no tiene fundamentos legales, como así lo ha mencionado usted, que no se hizo la modificación de la constitución y se buscaron otras alternativas constitucionales? Sí, porque finalmente, a ver, la impugnación de acuerdo no solamente a la ley de organizaciones políticas, sino también a una ley anterior que era la 026, que es de 2010, indica claramente que las impugnaciones solo pueden realizarse a partir de la misma militancia. No puede, Adriana Salvatierra del movimiento del socialismo, no puede impugnar la candidatura del MNR, sino que son los mismos militantes de las fuerzas partidarias. Por tanto, esto no tiene un mecanismo legal así de héroe y finalmente se convierte en una medida de expresión democrática, como lo desea, además. Como lo mencionábamos, este 27 de enero ya se vienen las elecciones primarias, ya se han inscrito nueve binomios hasta el momento, entre ellos está, Bolivia dice, ¿no?, que ha inscrito su binomio encabezado por Óscar Ortiz. En este caso también ha lanzado una campaña que se llama Yo Impugno, buscando la impugnación de la candidatura de Evo y Álvaro. De la misma forma, a ver, la ley es clara, solamente los que son parte de la estructura partidaria en condición de militantes pueden impugnar, o probablemente impugnen a través del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, que siendo demócratas apareció inscrito en el MAC. Pero ellos buscan que la población total impugne esta candidatura. Sí, por eso les digo, son expresiones democráticas, pero no tienen un asidero legal. Ahora, bien podría, más allá de los cuestionamientos que existen sobre la realización de las elecciones primarias, por ejemplo, y lo decíamos, hay un cuestionamiento sobre el dinero que se gasta en elecciones primarias como un proceso de profundización de la democracia, pero sin embargo, en contraparte presentan los binomios. Son temas diferentes, yo no creo que esto finalmente arribe a buen puerto tomando en cuenta, primero, el antecedente que hay del uso de las firmas ilegales por parte de algunos partidos políticos, entre esos demócratas, no sé cuántos ciudadanos deseen presentarle su cedo de la identidad y su firma para una causa que intenta abrirse, y finalmente, si no tiene un asidero legal, puesto que no existe la impugnación por parte de un militante, no va a tener un caos ojo. Perfecto, muy bien, las palabras entonces de la senadora Adriana Salvatierra con relación a la marcha que se desarrolla en este momento con dirección hacia la ciudad de La Paz que partió desde Conani por parte de las plataformas y también ya con miras a las elecciones primarias. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes y un abrazo cordial, que tengan una excelente semana. Perfecto, gracias a usted por su atención, pero continuamos con más, quédese con nosotros.